Mi queridos amigos, desde un formato distinto queremos compartir con ustedes la reflexión domínica del evangelio de este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Cada uno de los jóvenes de su casa, desde su ambiente natural, quiere compartir con nosotros una breve reflexión. Vamos a escucharle, estemos muy atentos y continuamos comunicando el evangelio por todos los medios posibles desde nuestra plataforma de la delegación de Antilla. Un abrazo. La maravillosa palabra del Señor nos mostraba en el evangelio pasado el cómo debemos cortar todo aquello que nos aleja o nos impide seguir los caminos del Señor. Lo que nos hace pecar contra Dios o contra nuestros hermanos debemos cortarlo. En el evangelio de este domingo la palabra nos habla sobre la ley creada por el Señor desde el principio de la creación para los matrimonios. En el próximo evangelio vamos a ver cómo el sacrificar todas nuestras ataduras, cómo el sacrificar todo lo que nos impide alcanzar la voluntad del Señor o la ley que Él creó nos lleva a lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. En este evangelio los fariseos están hablando sobre la legalidad del divorcio. Ya que Maicés les había permitido el divorcio, pero Jesús les informa que ese no era el plan de Dios. Para entender a profundidad el evangelio de Marcos de este domingo es muy importante tener en cuenta el contexto histórico y por qué los fariseos le preguntan a Jesús específicamente sobre el matrimonio. Ahora, en aquel tiempo el hombre podía divorciarse de la mujer ante cualquier menor ofensa y ya se ha corrompido bastante la idea del matrimonio, que es este pacto de amor entre dos personas ante Dios. Y ya con esta información podemos entender a profundidad y un poco mejor por qué la respuesta de Jesús al final del evangelio. Ante la pregunta que le hacen a Jesús de que si es lícito a un hombre, a una mujer separarse, es decir, el divorcio, lo hacen pues apelando a la Torah, a la ley judaica. En esta escuela rabínica hay una situación de que una parte de ella consideraba el divorcio y otra no. Y ante esta disputa de parte de los judíos, esta controversia de que si se permite el divorcio, Jesús también acude y decirnos de que lo más importante no es el interés. No es un acuerdo que se filma entre una pareja en común acuerdo, es mucho más que eso. No es convivir y ponerse de acuerdo con algunos gastos y algunos compromisos. No consiste en eso el matrimonio. El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es decisión, es amar, es entrega, es darse el uno por el otro. Es una gracia, es un sacramento, es un don del Señor. Por lo tanto, el matrimonio no es algo que pasa, es algo que permanece. No es algo que se sale, es algo que se entra, se entra a formar parte de un proyecto divino, de un proyecto con una persona a la que Dios me ha bendecido, con la que Dios quiere que yo forme una familia, con la persona que Dios quiere que yo haga un proyecto de felicidad junto a ella. Por lo tanto, el matrimonio es una gracia, es un don de Dios y necesitamos el matrimonio que sea duradero, que sea perpetuo, que sea hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque aquí radican las decisiones que sean genuinas, que sean verdaderas, que no rocen en el interés o en el común acuerdo. Más que llegar ahí a ese punto es llegar al amor, a lo esencial del matrimonio, a recibir esa gracia, ese don maravilloso que Dios transmite en la pareja, en el matrimonio, ¿verdad? Yo creo que hay que orar, orar para que surjan relaciones genuinas, donde las personas se amen, se entreguen y quieran juntos formar un proyecto de felicidad y recibir la gracia, la bendición para procrear, para fundar una familia que nazca con los valores del reino, que nazca con los valores del Señor. Que Dios te bendiga, te conceda a ti, pues, una verdadera familia en el matrimonio, en la gracia de Dios, porque de allí es que van a salir los sacerdotes, las religiosas, los profesionales y aquellas personas comprometidas con nuestro pueblo y nuestra sociedad. Queridos jóvenes, este pasaje nos hace reflexionar sobre el compromiso en nuestras relaciones. En un mundo donde las promesas a menudo se rompen, Jesús nos recuerda que el matrimonio es un reflejo del amor eterno de Dios. Jesús nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, también es una decisión. Decidir amar significa estar ahí, en lo bueno y en los malos momentos. Significa ser responsables no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos a quienes amamos. reflexionemos y pensemos en cómo podemos construir relaciones más sólidas, basadas en el respeto y la confianza. El llamado de Jesús es claro, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y esta verdad no solo aplica para el matrimonio, sino también para todas nuestras relaciones. Que podamos aprender a valorar el amor verdadero, creando conexiones que reflejen la bondad y la fidelidad de Dios. Hola, agradezco mucho el comentario de cada uno de ustedes, jóvenes. De verdad que inspira, que ayuda, que motiva a tantas personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales en nuestra querida delegación independiente de Antillas. Gracias.